Jucre Promotions presenta 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 Y sigue hermano, sigue Demotrando César Dámelo, ay sí, ay mamá, dámelo De aquí pa'l día, desesperado Por tu amor, si no lo das, me muero corazón Dámelo, soy yo, yo no quiero ver así, no Dámelo, soy yo, yo no quiero ver así, no Dámelo, yo no quiero ver así, no Dámelo, say sí, ay mamá, dámelo De aquí pa'l día, desesperado Por tu amor, si no lo das, me muero corazón Dámelo toito, yo no quiero pedacito ¿Y dónde están los dominicanos? ¡Abaldí! ¡Y la banda de los maqueles! ¡Eh, eh! ¡Villán! ¿Dónde están los dominicanos? ¡Con la mano arriba! ¡La mano, la mano, la mano, la mano! ¡Ballerano! ¡Y sigue, hermano! ¡Sigue, sigue! ¡Gracias! ¡Estoying! ¡Con la mano arriba! ¡Sigue, hermano! ¡Balleran! ¡Sigue, hermano! ¡Dios! ¡Gracias!